Hola amigos, soy Newton Fall y estoy aquí para invitarles al curso de anatomía anterior que voy a impartir en el Autran Dental Studio. Me invitó el doctor Fernando Autran a que dictara este curso ahí porque es un curso sobremanera interesante. Yo tengo muchas ganas de pasar esta información a nuestros colegas y amigos dentistas porque yo veo que este tema es un tema que le falta a mucha gente que quiere hacer composites con una calidad de alto nivel. Bueno, yo he desarrollado una técnica que enseño desde hace 20 años a mis alumnos aquí en Brasil y en todo el mundo que cambia el paradigma de cómo ver la anatomía a los dientes anteriores, anteros superiores. Tomamos un diente y lo dividimos entre partes tridimensionales. Entonces es un cambio total de paradigmas. Les invito a todos a que vengan a tomar este curso de cuatro días, un curso maravilloso y yo muy ilusionado de estar ahí otra vez en España con nuestros amigos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.